Luego de la fallida postulación para ser sede del Mundial del 2030, la NFP aseguró que la cita planetaria de la categoría sub-20 sea en el país. Es por esto que Talca se encamina a ser una de las sedes de esta justa, en donde estarán los principales exponentes mundiales en busca de la gloria eterna. El pasado lunes se realizó la reunión entre autoridades comunales y la NFP, en donde se avanzó en la candidatura de la capital maulina para la cita planetaria. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se demostró conforme y agradecido con la reunión. Junto a esto, destacó que también va a beneficio de la región. Quiero agradecer la disposición del presidente de la NFP, Pablo Milad, por recibirnos. También agradecer a la gobernadora regional, Cristina Abrao, porque inmediatamente cuando solicitamos el apoyo para que Talca fuese sede, se colocó detrás de este proyecto. Yo creo que, como bien decía la gobernadora, acá no solamente gana Talca, sino que gana la región del Maule. Gana porque vamos a tener un espectáculo, debe ser favorable la postulación de nivel mundial, donde tendremos los mejores jugadores y equipos del planeta. Y eso va a permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra familia, puedan ser espectadores de este gran evento de nivel internacional. Por otra parte, en la Comisión de Deportes se vieron agradecidos con esta candidatura y aseguran que la inversión para remodelaciones no sería de gran preocupación debido a que se encuentra contemplado. El presidente de la NFP explicó un poco cuáles eran las condiciones, cuáles eran los requisitos para poder postular. Entiendo que dentro de esos requisitos nosotros estamos cumpliendo con casi todo y lo que no, vamos a hacer el esfuerzo para poder cumplirlo. Porque yo creo que, concuerdo con lo que dice el alcalde, tenemos que saber traer el mundial sub-20 a Talca, tenemos la infraestructura para hacerlo y si hay que invertir, vamos a hacerlo también para que podamos disfrutar de esta cita mundial acá en nuestra ciudad. Asimismo, Pablo Milad, presidente de la NFP, señaló que Talca tiene un avance importante en el ámbito de condiciones y también es una buena plaza para la realización de estos eventos. Lo primero es cumplir con los requisitos que solicita FIFA, un estadio con unas condiciones adecuadas, con cuatro camarines, con instalaciones en muy buenas condiciones, una cancha también en buenas condiciones, una capacidad de estadio sobre 8.000 personas para cada uno de los encuentros y también todo lo que es la infraestructura a nivel de hotelería, a nivel también de cancha de entrenamiento y que sabemos que Talca es una muy buena plaza. Por parte del Consejo Municipal aseguran que las condiciones están debido a que Talca ha realizado distintos eventos deportivos de alto nivel, como finales de Copa Chile, liguillas de descenso y encuentros de alto riesgo como lo es el Colo-Colo ante Universidad de Chile. La ciudad ha apoyado este tipo de instancias, ha acudido más al estadio a apoyar, por lo tanto yo creo que sí estamos en condiciones de poder hacerlo, tenemos la infraestructura, tenemos la cancha de Tético Comercio, tenemos la cancha de 18 de septiembre, que fueron las que se arreglaron para el Mundial Sub-17, las canchas de las universidades y también se sostuvo una reunión con Rangel de Talca y pusieron a disposiciones complejas, la Fortaleza Rojinegra también como una de las canchas para que puedan entrenar los equipos, así que yo creo que tenemos todo para poder hacer sede de este Mundial Sub-20, así que esperemos que nos vaya bien con la postulación. Es cuestión de meses para que se decida si Talca sea o no nuevamente una sede de una cita planetaria.